Y vuelve al carnaval Mentira, se acabó tu brujería Ya no soy el que solía, el que lloraba noche y día Me liberé Suenando a un pedazo al aire Ya mandándoles al baile Aló Cristina, aló mi hermana Te invito a la caseta que la fiesta va a empezar Allá se prendió, el carnaval Sigue, sigue mamá Aló Cristina, aló mi hermana Te invito a la caseta que la fiesta va a empezar Allá se prendió, el carnaval Es que se prendió, el carnaval Para la cosa Yo me acuerdo con dos panes y una cola Tú te encordas con las costas y un manar Le diré zorra y rabuelo Y no dirá, no contestará Me parecía que se reía la condina Me botará, me humillará, me mansillará Me ultrajará, luego me dirá Así que qué te pasa Que te invito muchas veces Con la mesa colona La punta que te dieron fue especial Ay mi mamá Porororo, porororo Dime, dime mamá Aló Cristina, aló pura Te invito a la caseta que la fiesta va a empezar Allá se prendió, el carnaval Allá se escuerzo, el carnaval Para Barranquilla querida ¡Vamos! ¡Uy! ¡El barrio Baro! ¡El bajo Bancana! ¡El bajo Bancana!